Esto es Preguntas y Respuestas Bíblicas con John MacArthur. John, la Biblia nos dice que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, pero también se nos dice que los verdaderos creyentes temerán a Dios. De hecho, de acuerdo a Apocalipsis 14.7, eso es parte del Evangelio, que nos dice temed a Dios y dadle gloria. Así que debemos amarle y también tenerle miedo. ¿Esa es la idea? Sí, ese es algo de la idea, creo, de una manera simple. Algo así como la manera en la que yo me sentía hacia mi padre. No había nadie en el mundo a quien yo amaba más y no había nadie en el mundo a quien yo temía más. Y creo ahora que soy un padre y abuelo, lo veo en mis hijos. De hecho, ellos me han dicho algo parecido así. No hay nadie a quien amamos más y no hay nadie a quien tememos más. No en un sentido de terror, no porque creen que voy a lastimarlos, sino en un sentido de respeto, en el sentido de dar honor, en el sentido de reconocer el privilegio y querer remunerar con ese afecto y obediencia. Creo que eso es muy normal. Creo que esos son los dos lados de cómo servimos al Señor. Como cristiano, ¿por qué obedezco? ¿Por qué hago lo que las Escrituras me dicen que hagan? Porque lo amo con todo mi corazón, pero también porque temo las consecuencias de no hacer eso. Creo que conforme creces como creyente, conforme maduras, te ves motivado a amarlo más y a obedecerlo más por amor y menos por temerlo en ese sentido. Cuando eres un nuevo cristiano, quizás eres más motivado a obedecerlo por temor que por amor. Pero ambos están en armonía perfecta y eso tiene sentido en que eso nos motiva a hacer lo que hacemos en respuesta a sus mandatos. Para más información, visite comentariosmacartur.com Gracias por ver el video.